Bienvenidos a la clase de inglés, chicos. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos posesivos. Esto es para la tercera edad. Ok, así que vamos a empezar con la clase de inglés. Bienvenidos, chicos, a la clase de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre los adjetivos posesivos y cómo se utilizan estos y cuáles son. Así que vamos a ver cuál es su función y para qué sirven estos. Cómo utilizarlos también. Bienvenidos, chicos. Vamos a empezar con la clase. No sin antes. Vamos a desinfectarnos muy bien las manitas para no tener interrupciones. Y luego no olvidar que al final del video estoy explicando la hoja de aplicación para que ustedes puedan resolverlo sin ningún tipo de problema. Pero recuerden que si no, al final, al grupo pueden escribir cualquier duda que puedan tener. Ok, chicos. Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre el posesivo adjetivo. This is for third grade. Ok. Let's start continuing with the class. Today is possessive adjectives. What are the possessive adjectives? Ok, let's start. For example, we have I have a book. This is a sentence. Una oración. Sentence. Oración. I have a book. Esto es una oración normal, sencilla, simple, para que ustedes puedan ver cómo se utilizan los adjetivos posesivos. Ok. Y luego tenemos aquí el uso de ellos, que dice, my book is green. Entonces, tenemos el primer adjetivo posesivo que viene a ser my. My. Uh-huh. My, que deriva del pronombre I. Entonces, tenemos ahí, I have a book. My book is green. My book is green. Muy bien. ¿Qué indica este adjetivo posesivo? Esto indica, obviamente, que, en este caso están hablando de un libro, que el libro es mío, pertenece a mí. Entonces, esa es la función del adjetivo posesivo, como dice su nombre, indica posesión dentro de una oración o enunciado. Muy bien. Entonces, vamos a continuar otro. Por ejemplo, we have, you have a ball. Your ball is nice. Ok. We have you and we have your. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro adjetivo posesivo que deriva del you, que nos dice que tu pelota es genial. Muy bien. Entonces, ahí tenemos you're y tenemos you. You es el pronombre, recordar. You es pronombre personal. Y you're es el adjetivo posesivo que indica posesión, obviamente, como lo dice, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más hay? Aquí tenemos ahora con el otro pronombre, que deriva el adjetivo posesivo his. ¿Qué nos dice? Que sus shorts son marrones. Muy bien. Continuamos. El siguiente pronombre, she, y su adjetivo posesivo, que es her. Muy bien. Continue with the next one. It has a tie. Its tie is red. Muy bien. El adjetivo posesivo, it, que deriva del pronombre it. Muy bien. No confundir. Uno es it's con s y el otro es it, nada más. Que es el pronombre personal. Muy bien. Continue with the next one. We have a car. Our car is nice. We and our. 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 Muy bien. Perfecto. We have a car. Our car is nice. Perfecto. Nuestro carro, ¿verdad? Nuestro. Porque deriva de nosotros. Que es el pronombre we. Muy bien. Luego tenemos aquí, en este caso, you nuevamente, que viene a ser, en este caso, el you de ustedes, ya no el you de tú. Que tiene you have uniforms and your uniforms are red and white. Recordemos que you cumple dos funciones que vendría a ser tú y ustedes. Entonces, recordemos, pero el adjetivo posesivo es el mismo, así que no hay ningún tipo de problema. Y finalmente tenemos, they have customs. Their customs are funny. Tenemos aquí el siguiente pronombre personal que es they. Y luego el adjetivo que deriva de este que dice they're, ¿no? They're. They're. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Don't forget, each personal pronoun has its own possessive adjective. Esto es lo que yo les vengo mencionando. No olvidar que cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. Como pueden ver, aquí está el complemento de todo. El complemento de todo. Así que, chicos, yo creo que está sencillo para que ustedes puedan saber cómo utilizar estos adjetivos posesivos. Muy bien. Thank you very much and goodbye. Ahora vamos a ver qué vamos a realizar en nuestra hoja de aplicación. Vamos a verlo. Y nuestra hoja de aplicación es esta justamente. Aquí tenemos name, obviamente, para colocar nuestros nombres. Y luego tenemos possessive adjective. This is the title. We have activity number one. Complete the table. We have the personal pronouns here. And we have the possessive adjectives here. Aquí muy bien. Sencillo. Actividad número uno. Aquí tengo los pronombres personales a la izquierda. Y en la derecha tengo que escribir los adjetivos posesivos que ya hemos visto en la presentación. Así que está sencillo para que ustedes puedan resolverlo rápidamente. Actividad número dos. Complete with the possessive adjective. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que tenemos que completar con el adjetivo posesivo que corresponde. Muy bien. En este caso tengo he's my friend. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo posesivo? Si dice he's my friend, sería his name is Brian. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pronombre me indica qué adjetivo posesivo debo usar aquí. Muy bien. Vamos a copiarlo ahí. Y finalmente, actividad número tres. Lo mismo, ¿verdad? Tengo aquí possessive adjectives que nos dice write the correct possessive adjective on the edge. Escribir el adjetivo posesivo correspondiente en el espacio. Muy bien. Aquí tenemos en paréntesis a quién va dirigido. Y yo tengo que escribir el adjetivo posesivo simplemente. Como por ejemplo aquí veo dog. Dog, entonces el adjetivo que corresponde a dog, ¿qué vendría a ser? Porque dog viene a ser it, ¿verdad? Entonces el adjetivo posesivo vendría a ser it. Muy bien. Ahí. Este es el ejemplo que le doy. Y a ustedes lo realizan el resto. Muy bien. Chicos, entonces, está sencillo para que ustedes puedan divertirse con los adjetivos posesivos y resolverlo y entregarlo a la hora que corresponde. Ok, chicos. Entonces nos vemos en la próxima clase. See you the next class. Bye, bye, guys. Bye, bye, guys.